Vamos a conversar con el licenciado William Jurados, él es integrante del Comité de Vigilancia de la Comunidad de Santa Rosa, ¿verdad licenciado? ¿También tiene una posición firme ustedes con respecto a este tema? Sí, nosotros somos representantes del Comité de Vigilancia del Humedal de Santa Rosa, un ecosistema que se está trabajando en su recuperación. Son 50 hectáreas que tiene esta área con 70 tipos de aves y 60 tipos de especies de flora, que es un lugar muy importante para la conservación natural de nuestra provincia. Nosotros estamos justamente en esta lucha porque es claro que este proyecto de Tepeche va a impactar a los humedales porque la bahía de Chancay, el puerto está colindante a la humedal. Solamente hay un cerro que se llama el Cerro de la Punta de Chancay, donde está un faro, es que lo limita. La convivencia entre la humedal y la bahía es natural de hace miles de años y por eso justamente tenemos las aves y los peces. Y tenemos una serie de, digamos, ahí también en la bahía tenemos la comadonga, hundido ahí un hecho histórico fundamental de la guerra del Pacífico. Tenemos bancos naturales, la cultura Chancay, la cultura lima que se asentaron en esa zona en esos años, los peincas también, ellos se fluctuaban de la bahía. En muchos estudios se demuestra que esa bahía era un ecosistema que ha utilizado por nuestros antepasados y ahí viene justamente el tema ya de la pesca artesanal. Y creemos que todo eso se va a perder cuando se haga este proyecto. Es un proyecto que, como nosotros conocemos en Chancay, que se ha puesto, como decimos nosotros, probablemente al guerrazo, a la forma que ellos quieren hacer con el apoyo del alcalde actual, que no le interesa el tema ni social ni ambiental. Él solamente ve la parte económica. Entonces es una persona que no ha dado pie ni siquiera a respetar nuestros derechos como ciudadanos. Porque cuando el estudio de impacto ambiental que fue aprobado en varios talleres, el señor acá estaba sentado ahí y a quienes estamos queriendo entrar para poder reclamar y ver en qué situación se presentaba ese estudio de impacto ambiental, no nos permitieron. Y él evaluó toda esa situación. En los atropellos que nos hicieron a las poblaciones de Peralvillo, Santa Rosa, Los Álamos, el puerto, que queríamos entrar, no hemos entrado a esos eventos. Y sobre todo el último evento donde se aprobó el estudio de impacto ambiental, solamente entró personal del municipio de Chancay, el alcalde mismo y construcción civil. Y el resto tuvimos afuera acodornado con la policía. ¿Es así que se puede hacer un proyecto adecuado? ¿Ustedes creen que cuando es un proyecto que es beneficioso, transparente, se puede actuar con la policía, con que no nos permitan entrar a la población y solamente 300 personas aprobaron ese estudio de impacto ambiental? Entonces eso a nosotros justamente nos está demostrando que este proyecto va a perjudicar. Gracias. 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 Gracias.